el uso de la palabra al asambleísta Luis Marcillo. Señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, medios de comunicación, señor ecuatorianos, ecuatorianos, amigos y amigas de mi querido, de mi querida provincia de Imbabura. Permítanme expresarles un cordial saludo y augurarles éxitos en este año 2022. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país libre y soberano que constituye un eje estratégico para el progreso nacional. Apoyar a los beneficiarios de créditos educativos, ayudas y becas a través del proyecto de ley orgánica reformatoria, el código orgánico de la economía social, de los conocimientos, creatividad e innovación, código de ingenios. Es un deber de nosotros como asambleístas. Y así fue aprobado por el Pleno de esta Asamblea Nacional, referente político de nuestro pueblo. Este proyecto que tiene como objetivo establecer un régimen especial para el pago de las deudas generadas por el incumplimiento de las obligaciones como becarios o beneficiarios de créditos educativos o ayudas económicas, representa un alivio para este sector de la población, pues los deudores de créditos educativos, becas y ayudas económicas que se encuentran en procesos coactivos podrán acogerse al régimen especial de facilidades de pago establecido en este proyecto de ley, que considero es un acierto para este sector que clama soluciones para su tranquilidad. Las objeciones planteadas por el presidente de la República no corresponden a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que accedieron a su educación a través de un crédito y que por la crisis económica y la pandemia del COVID-19 que está viviendo nuestro país y el mundo no han podido cumplir con sus obligaciones criticias y que nosotros como representantes del pueblo debemos buscar alternativas y el apoyo necesario para este fin. El Instituto Nacional de Estadística de Censos, INEC, publicó la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en EMBUDU y estableció diferencias de estadísticas significativas en los porcentajes de empleo adecuado y desempleo entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021. Según los datos del INEC, en septiembre del 2020 se registró el 6.2% de desempleo y en septiembre del 2021 el 4.9%. Entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, Quito sigue siendo la ciudad con la tasa más alta de desempleo con el 11.5% en el tercer trimestre de este año. La propuesta del Ejecutivo limita el régimen especial de pagos solamente a los programas de becas administradas por el CEMECIR, estableciendo que el mismo sea de carácter temporal. La reforma propuesta es brindar un apoyo permanente a estudiantes y personas beneficiarias de becas y créditos de estudios que por diferentes razones no han podido cumplir con el pago de las cuotas establecidas en sus respectivos programas y por tal motivo se encuentran enfrentando un proceso coactivo. Restringir las facilidades de pago únicamente a los estudiantes que se encuentran en los programas de becas administrados por el CEMECIR estaría generando un régimen de discriminación y vulnerando los principios y derechos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Así lo establece el artículo 126 y el artículo 26-27 de la Constitución de la República del Ecuador. La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países y mucho más si estos se encuentran en una situación de pobreza. Es imperativo que el Estado garantice la igualdad de oportunidades en el acceso permanencia, movilidad y egreso. Ahora bien, uno de los principales obstáculos para la igualdad de oportunidades en la educación superior es el factor socioeconómico. La falta de recursos es una barrera para el acceso y permanencia en la educación superior. La igualdad de oportunidades en la educación superior garantizada en la Constitución logra, en parte, configurar la gratuidad en la educación superior pública. Sin embargo, aunque la gratuidad es fundamental, a la vez resulta insuficiente, ya que la oferta gratuita del Estado no alcanza a cubrir toda la demanda. Es por ello que el artículo 356 de la Carta Magna, previendo dicha insuficiencia, instituye las becas y los créditos como mecanismos adicionales para alcanzar la equidad social y la educación. La entrega de becas y créditos en los últimos años ha contribuido a la formación de jóvenes dentro y fuera del Ecuador. Compañeros asambleístas, La Asamblea Nacional debe ratificarse en los textos enviados al presidente de la República y dar una respuesta positiva a los estudiantes y becarios del país que están a la espera de esta normativa y poder acceder a un régimen especial para el pago de las deudas generadas por el incumplimiento de las obligaciones, como becas o beneficiarios de créditos educativos o ayudas económicas, representando un alivio para este sector. Colegas asambleístas, estos temas son trascendentales para el futuro de este sector que en su momento sabrá aportar y responder a la comprensión y apoyo que da la Asamblea Nacional. Compañeros, compañeras asambleístas, que este año sea de trabajo y cumplimiento de objetivos en beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Gracias. Gracias. Gracias.